14 minutos y 50 segundos. Esta mañana vamos a hablar con el presidente electo de México, el iniciado Andrés Manuel López Obrador. Antes de saludarle, ya que está en la línea telefónica, no puedo evitar recordar cuando nadie lo quería entrevistar, cuando lo entrevisté por primera vez que vino acompañado solo de su esposa Rocío. No puedo olvidar algunos otros momentos como el éxodo por la democracia, la garrotiza de plaza de armas y tantas y tantas otras vicisitudes de aquel Andrés Manuel que hoy todos lo quieren entrevistar y que hace un mes y medio ganó de forma amplia la presidencia de la república después de intentarlo por tercera ocasión. Pues vamos a hablar con él, Andrés Manuel, primero que nada, muchas felicidades por ese triunfo. Gracias, gracias Chuy. Qué bueno que podemos conversar, que podemos platicar, porque tenía yo el pendiente de agradecerle a mis paisanos por su apoyo, por su respaldo. Tabasco fue el estado con más votación a favor de mi candidatura, y yo voy a estar a la altura de las circunstancias, voy a corresponderle a mi pueblo, a mis paisanos, y a todo México. Y agradecerte mucho, Chuy, también, porque como lo dijiste al inicio, este es una lucha de muchos años y en el tiempo en que empezamos era más difícil y eran pocos los espacios que teníamos para manifestarnos y siempre Telereportaje nos abrió los espacios para conocer nuestras ideas y también para denunciar el acoso que padecimos durante muchos años. Pero bueno, eso es historia y ya estamos comenzando una nueva etapa, vamos a la transformación de México, hace falta que las cosas de verdad cambien en el país, y para eso fue que luchamos, para contribuir a un cambio verdadero con el apoyo de todos los ciudadanos. Vamos a iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México y vamos a atender a todos, vamos a respetar a todos, y le vamos a dar preferencia al sureste y de manera especial a Tabasco que lo necesita, que lo requiere. Hay muchas acciones que estamos ya diseñando, planeando para reactivar la economía del país y reactivar la economía de Tabasco y que haya bienestar y que haya paz, que haya tranquilidad, felicidad en nuestro pueblo. En eso andamos. Andrés Manuel, buscas la reconciliación nacional. ¿Qué les dices a todos aquellos tabasqueños que no votaron por ti y a los que simplemente no salieron a votar? Pues que es una etapa nueva, cuando se hace una campaña, pues se polarizan las posiciones, las posturas, el partido, como he venido diciendo, viene de parte, es una parte. El gobierno es todo. El gobernante tiene que atender a todos, a quienes votan por uno, a quienes no votan por uno, a quienes se abstienen. Soy presidente electo de todos los mexicanos y desde luego de los tabasqueños en general, de mis paisanos. Muchos votaron por mí, otros, como tú dices, no lo hicieron, pero pues es un derecho. Yo soy respetuoso de las libertades y también es un derecho no participar. Somos libres. El que decidió no votar, pues tiene sus puntos de vista y hay que respetarlos. Ahora, lo importante es unirnos todos, reconciliarnos y pensar en el gran partido que es México y en cuanto a nuestra patria chica, pensar en nuestro partido, Tabasco. De hecho, Andrés, ya te reuniste con Mith, al que incluso ponderaste como buen hombre, haciendo olvidar todo lo dicho en campaña, el de ti, tú de él. La reconciliación pasa también por reunirte con Ricardo Anaya y olvidarte de aquello de Riquín Canallín y de todo lo que él te ha causado también. Sí, 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 estoy nada más viendo cómo va a ser el encuentro y sobre todo... ¿Ya están en contacto uno con el otro para eso? Considerando, considerando el tiempo. Todavía yo no he establecido comunicación. Yo aclaro, Chuy, que cuando triunfamos el domingo primero, en la tarde-noche, el primero que me habló fue José Antonio Mitz. Y, este, para felicitarme, y yo en correspondencia le expresé que lo iba a buscar. Posteriormente me habló Ricardo Anaya y lo mismo, le dije que pasando la elección lo iba yo a procurar. Ya sabes que estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos. Entonces voy a proceder. Ya lo hice en el caso de José Antonio Mitz y lo voy a hacer con Ricardo Anaya. Nada más estoy esperando el momento, el tiempo, porque tenemos bastante actividad. Estoy adelantando el trabajo para que el día primero de diciembre ya tengamos proyectos terminados. Y ya se inicie el trabajo. Manos a las obras, porque van a ser bastantes acciones. Sí, de hecho, has roto con toda la forma de hacer política de un presidente electo. Te has puesto a trabajar prácticamente desde el día siguiente, aunque tú decías que no, desde el día siguiente de que se dieron las elecciones. Y has adelantado desde antes de que, desde cuando eras candidato, has adelantado a gran parte de tu equipo de trabajo. Lo has seguido haciendo, nombrado subsecretarías, direcciones, etcétera, adelantado proyectos y todo esto. Sin embargo, la pregunta es, y además parece que aunque solamente ha transcurrido mes y medio, pareciera que llevamos mucho más tiempo de que triunfaste. Esto por la actividad que has ido desarrollando todos los días, que ha sido muy intensa. Sin embargo, la pregunta es, todo esto, Andrés Manuel, no podría hacer que llegues desgastado al día en que tomes posesión, porque las decisiones que vas tomando, los nombramientos que vas haciendo, las cosas que se van dando, ha provocado tanto el apoyo como la resistencia en la población, protestas. Incluso hay quienes confunden y creen que ya estás gobernando y te van a pedir y a exigir. Pues así es, la política es optar entre inconvenientes, entre otras cosas así se define. Tienes que tomar decisión y yo estimo que sería peor quedarme callado, no hacer nada y estar nada más celebrando de que ganamos. Incluso viajar al extranjero, entonces perderíamos tiempo y llegaríamos sin un programa, sin proyectos específicos y nos llevaríamos todo el año. Perderíamos el impulso, Chuy, que es muy importante en estos casos. Entonces, sí, estoy consciente de que es un desgaste empezar ya a tomar algunas decisiones, pero ya lo sopecé, lo valoré y creo que es lo mejor. Hay que adelantarnos, ganarle tiempo al tiempo. Ya puedo decirles, por ejemplo, que avanzamos mucho en el anteproyecto del Tren Maya. Originalmente no sabíamos cómo íbamos a trazar la ruta, porque es muy importante contar con derecho de vía. Si no hay que hacer trámites, hay que adquirir terrenos, estropear terrenos, indemnizar, enfrentar procesos jurídicos, porque se tiene que respetar la ley, pueden haber amparos. Entonces, estábamos buscando por dónde trazar la ruta del Tren Maya. Primero pensamos que por toda la carretera, el derecho de vía de la carretera, luego meternos hacia la frontera de Tabasco con Guatemala para llegar por atrás a Calakmul, a Chichumal. Y finalmente, estoy muy contento porque nos enteramos de que el tren del sureste, el ferrocarril del sureste, muy conocido para los paisanos nuestros, sobre todo de cierta edad, porque esa era una vía de transporte anteriormente, primero fue el barco, luego el ferrocarril y luego la carretera, el automóvil. Entonces, la buena noticia que me dan es de que ese ferrocarril no lo concesionaron, es decir, no lo entregaron a particulares y queda como patrimonio de la nación, es decir, es de el gobierno, es de los mexicanos, toda la vía, desde Coatzacoalcos hasta Valladolid. Entonces, el tren Maya parte de Palenque y ahora va a Escárcega y ahí va a convertirse en otro ramal, mejor dicho, se va a abrir a otro ramal, uno que va a ir hacia Espujil y ya hacia el Caribe, pasando por Bacalar, Tulum, Cancún. Y el otro ramal es el que va a Campeche, que es siguiendo la misma vía del ferrocarril anterior, antiguo, que existe, que se utiliza nada más para carga, que está muy abandonado, y de Campeche a Mérida y de Mérida a Valladolid, que se tiene también la vía, y de Valladolid, ahí sí ya son 150 kilómetros para llegar a Cancún, ahí vamos a utilizar el derecho de vía de la carretera. Entonces, ya tenemos estos trazos, para eso, pues, todo este tiempo nos ha servido, ya sabemos que son 1.500 kilómetros que vamos a comunicar, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, que vamos a dar a conocer al mundo y se van a facilitar mucho los viajes para turistas, para estar en las zonas arqueológicas de la gran cultura maya. Esto es extraordinario. Estamos pensando en una inversión de 120, 150 mil millones de pesos, mixta de participación pública y participación del sector privado. Ya también tengo resuelto de dónde vamos a obtener los recursos del sector público, porque hay un impuesto que se cobra al turismo, hay un consejo para el fomento turístico, este impuesto llega a ser de alrededor de 8 mil millones de pesos anuales, de modo que en los 6 años tendríamos como 50 mil millones, ya tenemos estos recursos. En fin, son proyectos, como lo mismo te puedo decir. Antes el siguiente proyecto, porque tiene que ver con esto, la Concanaco te pide que el tren maya sea de uso mixto, carga y pasajeros, para detonar el crecimiento del sureste. ¿Qué opinas al respecto? Que sí lo vamos a hacer así, va a tener, mira, cuando menos tres usos. La carga, ahora todo se puede resolver por las comunicaciones, desde antes se podía, no hay interferencias, evitan problemas de accidentes y demás. Entonces, va a ser la carga, un tren de pasajeros, vamos a decir, es normal, eso es lo que se está proyectando, de mediana velocidad. Y un tren rápido, tren que le llaman bala, porque se puede trazar de 200 a 300 kilómetros por hora, para el turismo, básicamente. Entonces, se están acomodando las cosas, ahí va el proyecto. Ese es un extraordinario proyecto. Es también reivindicar al sureste, yo lo dije, pues yo creo que la gente en todo país lo sabe, lo acepta, de que el sureste se quedó muy rezagado en los últimos tiempos, y ahora tenemos que apoyar la región. Oye, Andrés, ¿y hay quienes siguen en la misma tónica, en el sentido de que la refinería que has propuesto aquí, en Paraíso, es una ocurrencia, es algo que no debe de ser, es simplemente querer dejarle algo a tu estado, pero que el país no necesita o no se debería hacer? Pues no tiene el fundamento, Chuy. Mira, es sencillo de explicar. Estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolina, 800 mil barriles diarios. Y se producen 200 mil. Estamos comprando 600 mil barriles diarios de gasolina. Esto no pasaba en el país. Desde la expropiación petrolera, desde 1938 hasta los años 80, hasta López Portillo, éramos autosuficientes en producción de gasolina. No teníamos que comprar la gasolina en el extranjero. Se abandonó toda la industria petrolera, las plantas petroquímicas y las refinerías. Entonces, desde hace más de 40 años, no se ha construido una nueva refinería en el país. Entonces, estamos comprando la gasolina y la estamos comprando cara, porque es de sentido común. No es lo mismo producir la gasolina en México que comprarla fuera y transportarla por el medio que sea. Entonces, nosotros pensamos que podemos darle valor agregado a la materia prima. No puede ser que sea lo mismo vender petróleo crudo que vender gasolina. O sea, no tiene los mismos márgenes de utilidad, porque también nada más piensan en eso. Claro que deja más ganancia de extraer el petróleo, porque no se le paga renta a la naturaleza, entre otras cosas. O sea, la utilidad es mayor. Ya teniendo el petróleo crudo, pues el valor que se le agrega no es igual, pero no deja de tener una ganancia y esto solo en términos estrictamente económicos. Habría que agregar que si nosotros producimos la gasolina, se generan empleos, hay el abasto suficiente, no dependemos de nadie. Ya le dejo la imaginación a quienes nos están escuchando lo que sucedería si no nos quisieran vender gasolina. O sea, se para completamente el país, porque dependemos de eso. Entonces, ¿por qué México, si produce petróleo, si tenemos la materia prima, no vamos a hacer las gasolinas? Es como siempre lo he dicho, ¿no? Es vender naranja y comprar jugo de naranja. Es un asunto de sentido común que es importante tener esta refinería. Ahí en Dos Bocas se exporta el petróleo crudo. Entonces, ahí mismo, en esa terminal marítima, ahí vamos a construir la refinería. y no solo eso, vamos a rehabilitar las seis refinerías que tenemos que están operando al 30, al 40% de su capacidad para que operen a toda su capacidad y que podamos, a mediados del sexenio, ser autosuficientes, ya no comprar la gasolina y que podamos tener precios competitivos, accesibles. No es posible que la gasolina en México cueste más que en Estados Unidos y es absurdo que la gasolina en México sea más cara que en Guatemala donde no tienen petróleo. Entonces, estas cosas las tenemos que resolver. Hay muchos intereses, hay mucha gente que no quiere porque ellos tienen los negocios de la compra de la gasolina pero el interés nacional debe estar por encima de cualquier interés particular o interés de grupo. Entonces, por eso es esta decisión y yo les digo a mis paisanos que nos ayuden porque tenemos que sacar adelante al país y enfrentar la crisis energética. Estamos en una situación muy delicada porque se está cayendo la producción petrolera desde la reforma energética desde antes. No tenemos por qué solo echarle la culpa a la llamada reforma energética desde antes. Hay una pérdida de producción en petróleo crudo. Para tener una idea en el 2003-2004 estábamos produciendo 3.4 millones de barriles. 3.400.000 barriles diarios. Y ahora estamos produciendo 1.900.000 barriles. Hemos perdido en 14 años 1.500.000 barriles diarios. Tabasco es un caso. Estamos produciendo 600.000 barriles. Estamos produciendo ahora 200, 250.000 barriles diarios. se abandonó la actividad petrolera, se dejaron de perforar pozos, se dejó de extraer petróleo. Esto es muy delicado porque si sigue la tendencia dentro de un año, si no se hiciera nada dentro de dos años, estaríamos comprando materia prima. seríamos en una situación muy difícil. Seríamos deficitarios en materia prima, en petróleo crudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer de emergencia? Vamos a extraer petróleo. Entonces, por eso les pido a mis paisanos que nos ayuden porque vamos a acercar petróleo. Si no, no tendría caso hacer la refinería y rehabilitar las otras porque no tendríamos la materia prima. Entonces, hay un plan que estamos ya terminando para destinar a la extracción de petróleo crudo 75 mil millones de pesos adicionales a lo que se invirtió este año. Entonces, eso va a significar reactivar todo lo que es la perforación de pozos en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, sobre todo en tierra y en aguas someras, donde vamos a extraer el petróleo con menores costos porque no podríamos hacerlo rápido y con bajos costos en aguas profundas o en Chicontepec donde sí hay petróleo pero la extracción es muy costosa. Entonces, pedirle a mis paisanos porque el cambio lo tenemos que hacer entre todos, me tienen que ayudar para que podamos sacar más petróleo. No agotarnos los yacimientos. Tenemos que cuidar también este recurso que es un recurso no renovable y lo tenemos que heredar a las nuevas generaciones, pero sí sacar lo que se requiere para ser autosuficientes en producción de gasolina. Ese es el plan. No extraer petróleo para venderlo como materia prima, sino que todo lo que se extraiga sea para transformar esa materia prima en gasolinas y en productos petroquímicos. Pedirle a paisanos que nos ayuden porque vamos a rehabilitar campos que han quedado en el abandono y lo vamos a hacer muy pronto. Yo tengo el propósito, Octavio me presentó un programa que lo está viendo con técnicos petroleros bastante paisanos también que están participando y del sureste algunos jubilados ingenieros técnicos que han trabajado todo el tiempo en la industria petrolera que los estamos llamando para que rescatemos TEMEX para que rescatemos la industria petrolera nacional. Vamos por eso a invertir bastante en el estado porque va a ser extracción de petróleo y al mismo tiempo yo quiero ir de los primeros días del gobierno estamos trabajando en el anteproyecto afortunadamente también están ayudando los investigadores técnicos del instituto mexicano del petróleo he quedado este instituto en el abandono como muchas otras cosas y ahora se le va a dar vida porque ellos tienen la tecnología para que podamos construir la nueva refinería es muy probable que sea el instituto mexicano del petróleo el que se haga cargo de la construcción de la refinería elabore el proyecto tecnológico para este caso entonces vamos adelante vamos en el caso también de nuestro estado y no solo es Tabasco porque no quiero que voy a pensar que estamos destinando todo la inversión pública solo a Tabasco igual sobre este no no vamos a apoyar el mismo vamos a apoyar la la frontera norte en un plan especial va a ser zona libre todo el norte del país pero en el caso de Tabasco también eh anuncio eh voy a ir con Adán para darlo a conocer vamos a juntos a dar a conocer de que vamos a sembrar eh alrededor de ciento cincuenta mil hectáreas eh ciento cincuenta mil eh hectáreas en Tabasco eh en Chontalpa toda la región de la Chontalpa en todo lo que es el plan eh Balancán y en la sierra eh en los cuatro municipios de la sierra es decir todo Tabasco todo Tabasco vamos a sembrar ciento cincuenta mil hectáreas de árboles eh frutales maderables eh y vamos a generar eh alrededor de sesenta mil empleos en el estado eh va a haber trabajo y vamos a a procurar que eh se pague bien el jornal para que nuestros paisanos ya no tengan necesidad de emigrar entonces vamos vamos a apoyar mucho a nuestro estado eh Andrés yo ya no puedo seguir hablando bueno primero porque ya hablé bastante y luego de eso este eh voy a un acto con senadores solamente luego voy a reunirme con los rectores solamente las ciudades públicas solamente una pregunta antes de despedirnos si libertad de expresión ilimitada quien escriba en tu contra quien te critique lo pueda hacer ya no será la mafia en el poder si lo hace ya no puedo hablar de esas cosas de esas palabras ya me estoy autolimitando oye entonces ya no te vas a volver pero libertad completa eh respeto al derecho a disentir este a el derecho a la crítica eh no va a haber censura no van a haber casos lamentables como lo que sucedió cuando eh le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivo ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui eso no va a suceder Chuy y adelanto te digo porque tú siempre has defendido la libertad de expresión me consta entonces aquí te digo algo que no lo he expresado este a nadie no lo he dicho públicamente aquí te digo que voy a procurar este el regreso eh a la radio de eh José Gutiérrez Vivo y voy a procurar el regreso a la radio de Carmen Aristegui desde luego siendo muy respetuoso de los dueños de las concesiones siendo muy respetuoso también este y bajo eh la aceptación voluntaria tanto de Gutiérrez Vivo como de Carmen Aristegui sin este estar entrometido voy a a proponer eh un acuerdo de reconciliación para que estos dos grandes comunicadores puedan tener espacio y puedan eh eh mantener sus programas y que se les reivindique y que al mismo tiempo nunca más se vuelva a censurar a un medio de comunicación eso Chuy pues este no te agradezco mucho no lo he dicho pero ya estoy eh haciendo lo que corresponde bien oye pues agradecerte felicitarte de nuevo y preguntarte por último nunca 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 serás fifí no soy choco con mucho orgullo como el pozol como el pozol exactamente muy bien como el pozol y como este el pegue como el pegue lagarto bueno pues ándale pues muchas gracias un abrazo fuerte y un abrazo a todos mis paisanos y de nuevo mi agradecimiento sabes sabes que día vienes en esta gira de agradecimiento que día vienes a Tabasco ya lo tienes o todavía estás haciendo agenda voy a voy a voy a empezar a recorrer el país de nuevo para presentar proyectos eh a partir del 16 de septiembre pero antes antes voy a estar en Tabasco para un asunto especial muy especial este voy a estar allá y este por allá nos vamos a ver un abrazo igualmente saludos un abrazo también a toda la familia gracias saludos hasta luego es el inicio Andrés Manuel López Obrador presidente presidente electo de este país son las ocho con cuarenta y nueve minutos vamos a ir a la pausa